Estoy esperando al doctor Leonel Fernández y a Luis Abinadés para que me desmientan Para que me desmientan Que no fueron ellos los que le dijeron a Julio César Castaño Que suspendiera las elecciones municipales Que suspendiera las elecciones municipales Y que si no tiraban el pueblo a la calle O yo dejo esta vaina o el país despierta O no vuelvo más, esto no es obligado Tanto se dice una mentira que se convierte en verdad Entonces el doctor Leonel Fernández y Luis Abinadés Yo lo estoy esperando El programa termina a las 4 Mire aquí, este son los muebles que lo están esperando ustedes Mírenlo ahí, 4 horas esperando por ustedes Mini tricos Que se llenen de valor Y que le den al país pachata un hablador Con un mentiroso Si no fue Cuando Julio César Castaño Llamó al presidente de Aníbal Medina cuando se produce el cabo El domingo pasado a las 10 de la mañana Y el presidente le dice, no, 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 yo no sé de eso Consulte con el liderazgo nacional Entonces Julio César Castaño Lo tienen asustado, porque lo tienen presionado, acorralado Lo tienen, llamo A Luis Abinadés Luis Abinadés dijo No, 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 suspende eso Pero, pero cómo lo voy a suspender Si podemos hacerlo con la votación manual Tiro al pueblo a la calle Ah, pues está bien El pobre Julio César, acorraladito Llama a Leonel Leonel le dice lo mismo Suspendieron Y ahora le quieren echar la culpa a Danilo No tiene que ver con eso Mire, es más Yo estoy pago Y me voy esta noche por Santiago Me voy esta misma noche A las 10 sale el vuelo Es que hombre que me enfrenta En el aeropuerto J. Armando Bermúdez de Santiago Yo estoy jugándomela por mi patria Por mi país Porque Dios No va con la mentira Yo soy respaldado por Cristo Jesús Porque estoy diciendo la verdad No va con la mentira